El recién elegido presidente de Senegal, Dioma Yefaye, ha nombrado como primer ministro del país a Ushuame Sonko, importante figura de la oposición del país y que había quedado excluido de las elecciones presidenciales, en lo que se consideró un intento del entonces gobierno de Maquisal por silenciar a las voces opositoras. Tras su nombramiento declarado que van a trabajar en el marco de su programa que gira en torno a una Senegal soberano, justo y próspera. Sonko ha agradecido al pueblo senegales el apoyo y cariño blindado al proyecto de su formación política, el disuelto Patriotas Africanos de Senegal por el trabajo, la ética y la fraternidad, y ha invitado a los ciudadanos a apropiarse del proyecto mediante actos cívicos y patrióticos para avanzar hacia una ruptura del progreso. Este anuncio ha tenido lugar apenas horas después de que Falle tomara posesión de su nuevo cargo en una ceremonia en la que ha estado arropado por otros líderes de la región. Senegal busca pasar página tras varios meses de cierta inestabilidad después de que Sal aplazase por sorpresa a las presidenciales y surgiesen dudas sobre su relevo. De hecho Falle ganó las elecciones en la primera vuelta al obtener más del 54,3% de los votos frente al 35,8% del hasta ahora primer ministro Amadouba, que era el candidato oficialista.